La gran mayoría de microcontroladores de microchip utilizan para su funcionamiento con solamente una pequeña cantidad de instrucciones, 35 en su totalidad y con las cuales podemos ensamblar cualquier tipo de proyectos de control. Hemos subdividido esta lista en tres pequeños grupos para su mejor entendimiento y comprensión, así que analizaremos primeramente las instrucciones que manejan bits y algunas otras instrucciones de control. En el primer grupo encontramos pues las instrucciones BCF y BSF que ya habíamos mencionado anteriormente a manera de ejemplo. Estas instrucciones se utilizan para colocar o modificar un solo bit dentro de un Word completo ubicado en algún registro determinado. Esta operación es necesaria no solamente para poder acceder, por ejemplo, a los bancos de memoria del microcontrolador como lo vimos en el ejemplo anterior con el registro estatus, sino también para poder generar saltos condicionados dentro de la ejecución de los programas o alterar valores de manera intencional dentro de la información procesada. De manera que dentro de estas dos instrucciones hay que especificar también cuál es el bit que queremos cambiar dentro del Word específico y desde luego también especificar si queremos colocar un 0 o un 1. Así que para poder colocar un 1 utilizaremos la instrucción BSF y para poder colocar un 0 utilizaremos la instrucción BCF. La manera correcta de escribir esto es especificar primero la instrucción correspondiente al dígito deseado, BCF o BSF, para un 0 o un 1 respectivamente, después el nombre del registro sobre el cual queremos realizar el cambio y por último, utilizando una coma, la posición numérica específica donde quedará registrado este bit dentro del Word. Recordemos que con anterioridad y sin excepción deberemos informarle al microcontrolador sobre cuáles registros vamos a trabajar, es decir, especificar sus nombres y sus posiciones dentro de la memoria. Hecho esto, el microcontrolador comenzará a ejecutar juiciosamente cada una de las instrucciones que encuentre inmediatamente después de la directiva ORG, de la cual también ya hablamos en el anterior video. Así las cosas, si por ejemplo necesitamos acceder al banco 1 de la memoria, sabemos que ya necesitaremos cambiar específicamente el bit número 5 del registro status y el cual se encuentra puesto por defecto en 0. Escribimos entonces BSF status coma 5 y en el momento en el cual el programa encuentre esta instrucción, colocará el 1 en la posición 5 del registro status y así quedará para poder acceder a la información contenida en el banco 1 de la memoria. Pero este registro quedará alterado de manera permanente mientras que el microcontrolador permanezca energizado. Así que después de realizar la tarea por la cual tuvimos que acceder a este banco, deberemos volver a colocar en el mismo lugar el 0 que había originalmente. Esto lo haremos entonces con la instrucción BCF status coma 5. El siguiente par de instrucciones son BTFSC y BTFSS. Estas dos instrucciones se complementan perfectamente con las dos anteriores puesto que en este caso podemos explorar específicamente un determinado bit en cualquier registro específico y generar de acuerdo a lo que se encuentre un salto en la ejecución normal del programa. De esta manera podemos por ejemplo programar ese salto cambiando un determinado bit con las anteriores instrucciones vistas para que después cuando el programa alcance un determinado punto realice este salto. Aquí entonces también debemos especificar sobre cuál registro queremos hacer la consulta y la posición específica del bit deseado. Entonces si queremos un salto cuando el programa encuentre un 0 usaremos la instrucción BTFSC y si queremos un salto cuando el programa encuentre un 1 utilizaremos la instrucción BTFSS. En cualquiera de estas dos instrucciones el programa saltará la instrucción que encuentre inmediatamente después, es decir, que saltará a una posición. Debemos entonces especificar primero la instrucción deseada, es decir, BTFSC o BTFSS si queremos que salte al encontrar un 0 o si queremos que salte al encontrar un 1. Después especificamos el registro sobre el cual vamos a realizar la consulta y por último, después de una coma, especificamos el número del bit que vamos a consultar. Todo esto con el mismo orden estricto que vimos con las dos anteriores instrucciones. Por ejemplo, si queremos que el programa realice un salto al ingresar un pulso a tierra en alguna de las patillas de uno de los puertos del microcontrolador, escribiremos la instrucción de esta forma, BTFSC porta coma 1. Vimos ya que porta es un registro que se corresponde bit a bit con el voltaje presente en cada una de las patillas correspondientes del microcontrolador, ya sea que las hayamos programado como salidas o como entradas. Por lo cual, en este caso, la señal presente en este punto determinará el curso de nuestro programa. De la misma manera, si deseamos que el programa realice un salto al encontrar un 1, es decir, si ponemos una señal de 5 voltios en alguna patilla de uno de los puertos del microcontrolador, usaremos la instrucción de esta manera, BTFSS port B coma 1. Igual, la instrucción funciona también sobre un voltaje presente en una de las patillas o sobre un valor binario presente en cualquiera de los registros del microcontrolador. La gran importancia de estas dos últimas instrucciones es que con ellas podemos comunicarnos con el programa de manera manual para realizar cambios en su funcionamiento, por ejemplo, colocando un pulsador para apagar o encender un circuito determinado, un botón para que muestre en el display LCD o LED algún resultado de una operación o para usar un botón de settings y grabar parámetros dentro de la memoria del programa. Cualquier funcionalidad de esta clase va asociada también con la instrucción GOTO y con la cual podemos llevar el desarrollo del programa a cualquier punto y de manera incondicional, es decir, que a diferencia de las dos anteriores instrucciones que usaban una condición específica de 0 o 1 para realizar el salto, con GOTO se realiza este de manera inmediata apenas el programa la encuentre. Además, este salto puede ser a cualquier punto del programa, solamente que ahora debemos utilizar lo que se denomina una etiqueta, esto es, una palabra de nuestra invención y con la cual vamos a identificar el punto de entrada específico del mismo programa y a donde debe saltar este después de encontrar la instrucción. Por ejemplo, podemos saltar a una subrutina específica, podemos retornar nuevamente al inicio del programa o podemos enviar la secuencia de este a un stop o paro total. La manera de usar esta instrucción es la siguiente. Definimos una palabra con un nombre distintivo, por ejemplo, retorno. Esta palabra no puede nunca ser igual a algún nombre de variable usado en alguno de los registros o nombre de instrucción o directiva. Esto es muy importante pues este error causará que el programa no pueda ser ensamblado. Ahora colocaremos esta palabra en el punto a donde deseemos que el programa salte al encontrar la instrucción goto y esto lo podremos hacer colocando esta etiqueta en la parte izquierda de la instrucción que está en ese punto determinado. Por ejemplo, si en el punto a donde debe saltar el programa se encuentra la instrucción btfsc porta coma uno, escribiremos esa línea de la siguiente manera, retorno btfsc porta coma uno. Ahora, en el punto desde el cual deseamos que el programa realice ese salto, vamos a escribir la instrucción goto retorno y el programa realizará inmediata e incondicionalmente el salto hasta la instrucción btfsc porta coma uno. Así que debemos acostumbrarnos a dejar un pequeño espacio en blanco antes de todas las instrucciones para que nuestro código se vea de una manera ordenada y haya espacio para introducir estas etiquetas. Gracias. 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 Gracias.